El comandante en jefe de la Armada de Chile, almirante Juan Andrés de la Maza, señaló que su institución podría comenzar la construcción de fragatas en las instalaciones de la planta industrial Talcahuano de Astilleros y Maestranzas de la Armada, ASMAR, hacia el año 2030. En la actualidad las ocho fragatas que integran la Escuadra Nacional fueron adquiridas de segunda mano y tienen en promedio más de tres décadas de servicio. Los buques generalmente se construyen normalmente para 30 años de vida, y en ese mercado la Armada de Chile las obtiene en la mitad de su vida útil, cuando hay que hacerles un upgrade, es decir, mejorar los sistemas y muchas cosas, lo que cuesta casi tanto como construir un buque. En cuanto a la fecha de inicio de la construcción, la Armada espera si es que todo sale bien, empezar la construcción hacia el año 2030 y la fragata elegida seria la tipo 31 de la La Royal Navy. Tenemos que recordar que el almirante Tony Radakin efectuó un reconocimiento a la ayuda brindada por la Armada de Chile en el diseño de la fragata tipo 31 y en el desarrollo del misil CAM y el sonar remolcado 2087, estos dos últimos en servicio en las fragatas tipo 23 de ambos países. Ahora veremos las características principales de las fragatas tipo 31. La fragata tipo 31 tiene 138 metros de eslora, manga máxima de 19.8 metros, calado de diseño de 5.0 metros, desplazamiento aproximado de 6.000 toneladas métricas y puede desarrollar hasta 28 nudos de velocidad. Tendrán una amplia gama de armamento a bordo como, misiles C-Acepté, un cañón principal MK 110 de 57 milímetros, complementado con dos secundarios MK 4 de 40 milímetros. MK 5 de 45ier, MLR en Venezuela. RC 4 de 40 milímetros. Lurosantis, líderes, líderes e líderes, 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 líderes,iahi, , mentales, líderes, 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 primarily Gracias por ver el video.